Existe una energía invisible que a día de hoy nos convoca a todos en este video. El internet con los años se ha transformado en el medio de entretenimiento e información más masivo del mundo. Todos gracias a nuestra conexión a la red podemos disfrutar de juegos, redes sociales, videos, noticias y literalmente lo que queramos. El internet es un agujero negro infinito que por segundo consume y consume millones de letras y pixeles que transforma en información. Por esto mismo hoy les vengo a demostrar que el internet debería ser gratis para todos. Comenzamos sabiendo que para tener conexión a internet debemos pagar dinero a una empresa que nos brinde el servicio. Hasta ahora todo bien, ese dinero que pagamos es para los equipos, cableado y en general el soporte que nos dan. La cosa es que si calculamos lo que ellos gastan por conexión en cableado y soporte, mensualmente 50 veces menos a lo que nos cobran a nosotros. Es solo cosa de mirar tu boleta de internet o lo que pagas para tener conexión en el móvil. Ellos abusan e incrementan los precios de forma bestial. Empresas que proporcionan el servicio como Movistar, Telmex, Claro, VTR o cualquiera sea en tu país. Se defienden alegando que además del servicio físico, ellos administran la señal que te envían. Esto es totalmente incorrecto ya que la conexión va desde los servidores de cada compañía hacia satélites espaciales de cada zona del mundo y estos finalmente envían la señal de internet a tu hogar. El proceso es mucho más complejo pero lo expliqué de manera simple. El punto es que la conexión se administra sola. Esta solo necesita una mantención de equipos cada cierto tiempo y lo demás funciona automáticamente. De hecho, ninguna de las webs más grandes del mundo como YouTube, Google, Twitter, WhatsApp o Facebook cobra un monto extra por usar sus dominios. De hecho, ellos ganan su dinero de la publicidad o contratos que tienen con empresas. O sea, todo el dinero que pagamos mensualmente por internet se los damos a las compañías ladronas, que lo único que hacen es revisar, espiar y controlar el contenido que todos vemos. De hecho, gran parte de los cobros excesivos van a eso, a revisión de tus búsquedas web privadas, páginas que te registras o todo el contenido audiovisual que subes a la plataforma. Para ir resumiendo la situación, el internet es una red mundial enviada inalámbricamente por redes de comunicación. Para que esta funcione hay que tener servidores, antenas y satélites espaciales que masifican la red para que esta llegue a tu hogar. Las empresas que nos dan este servicio nos cobran precios excesivos, que llegan a ser hasta 50 veces más que el valor real. Todo este dinero las empresas dicen que es por concepto de análisis de información y mantención de sistema. Como dije anteriormente, la mantención de equipos es muchísimo menor a lo que nos cobran. Y el análisis de información es solo la traducción de espiamos, rastreamos y utilizamos todos tus datos a nuestra conveniencia. Entonces, todos vamos a concluir que este sistema que hoy en día nos proporciona internet debería comenzar a ser gratuito. O mínimo, las empresas que proporcionan el servicio deberían bajar sus precios drásticamente. Este sistema de empresas que cobran billetes extras solo por administrar algo público es un método muy utilizado. Podemos verlo en la venta de agua, electricidad o gas. Todo este tipo de empresas hacen lo mismo. Nos cobran un precio exorbitado, legando que un bien público es administrado por ellos. Hoy solo me centraré en la estafa del internet, porque creo que gracias a este medio de comunicación, más adelante podremos seguir luchando libremente por más causas. Esto que solicito es liberar el internet para que sea gratuito, también ayudará a terminar con la censura y las prohibiciones. Se podrá de una vez por todas expresar opiniones y compartir ideas con libertad. Ya no habría cadenas y la web sería un bien para que cada persona en el mundo, sin importar nacionalidad, sexo, color de piel, puede entrar, opinar y contar su historia. El fin de este video es crear conciencia sobre esta situación e invitarlos a todos ustedes que están mirando este video a compartir mi ideal para causar revuelo en redes sociales o por último crear conciencia en más personas. Por Twitter con el hashtag internet gratis puedes dar tu opinión, enviar imágenes y compartir la idea con el mayor número de personas posibles. El punto es que los grandes de esta industria sepan de qué estamos hechos, que hagamos vibrar las redes sociales con nuestra petición. Y de una vez por todas tengamos el primer medio de comunicación libre en toda la historia de nuestra humanidad. Porque el internet es de todos, porque es una ventana al mundo, culturas, a socializar, imaginar y crear. Apoya esta idea por Twitter con el hashtag internet gratis puedes dar tu opinión. Un abrazo para todos, yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima.